donde estamos hablando de Kink of App en esta lista de reproducción que se llama Crear un App y bueno, es precisamente lo que vamos a empezar a hacer hoy. Tengo mi panel vacío. En el vídeo anterior te mostré cómo registrarte y crear tu cuenta. Bueno, vamos a empezar por elegir una plantilla. Estoy intentando hacer estos tutoriales lo más sencillos posible. Cualquier duda, si tienes cualquier pregunta, me va a venir muy bien para hacer mejor los tutoriales sobre la creación de App. Vamos al botón que tenemos a la derecha arriba que pone Nueva App. Le damos clic en esta parte nos permite. Podemos elegir una plantilla. Hay plantillas de pago y son gratuitas. Más baratos, mejor valorado. Por ejemplo, las más populares. Podemos desde cero. Este es el menú con un solo menú. Luego tenemos pago alpinista. Acá, la que para empezar a través. Esta te pone Starter Tabs, Starter tab izquierdo. Creo que voy a elegir esta, un menú izquierdo. Bueno, vamos a ver la demo. Tiene un menú aquí a la izquierda. Vale, esta nos va a servir. Genial. Y aquí tiene una Home. Bueno, muy sencilla. Elegimos esta plantilla. Vamos a darle a usar y tenemos que ponerle un nombre a nuestra a nuestra aplicación. En este caso se va a llamar crear activos porque voy a crear. Voy a poner contenido dentro de la aplicación directamente. Muy bien, y ya estamos, ya tenemos la plantilla y ahora podemos poner un montón de datos que nos pide para crear nuestra app, pero lo vemos en el siguiente vídeo. Aquí simplemente quería elegir una plantilla. Déjame por favor tus preguntas y si te ha gustado el vídeo resultado, alguna utilidad, dale un me gusta y si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte. Estamos subiendo siempre información interesante para creadores de activos.